Enhorabuena Comentarle que todos ustedes no se pueden perder este fin de semana la programación de la Red P.A.T. Tenemos nuevos cuentos de San Fipro La Soledad es el próximo avance que vamos a ver Cuentos y leyendas Un amor de juventud Se verá interrumpido por un destino ¿Y cuándo se va? ¿Cómo cuándo se va? ¿Cuándo nos vamos? Llega la separación Vos necesitas un padre, no una abuela, un padre Tu edad es el padre lo que se necesita Llegó el momento ¿Sabes que Patricia es fastidio? O sea, ¿se puede con Patricia? Dale, bien, pues buscala Laura La Soledad Historias Costumbristas Domingo, 8 horas Y esta hermosa historia de amor de jóvenes enamorados que son separados Pueden verla este fin de semana a partir de las 8 de la mañana, día sábado y día domingo Es la historia de dos jóvenes, Marco y Laura, que están muy enamorados Y que el destino se encarga de separarlos El papá de Marco, como arquitecto, recibe una oferta millonaria De trabajo para construir unos condominios en la ciudad de Salta, República de Argentina Pero ellos tendrán que trasladarse con su familia para establecerse en dicha ciudad Marco no quiere irse, quiere quedarse con su enamorada El padre de manera autoritaria le llevará a su hijo sin importar su opinión Marco y Laura sufren a la distancia Pero Laura decide ir a Salta y darle una sorpresa a su enamorado Una noche saliendo de un boliche, Marco confunde a una señorita con Laura Cruza la calle y este es atropellado Este es un adelanto de lo que ustedes van a poder ver este día sábado y domingo A partir de las 8 de la mañana, solamente en P.A.T Enhorabuena